El relojito coco sonaba, papá besó mi frente, me dijo buenas noches hijito y me apagó la luz. Música Oye, cucu, papá se fue, prende la luz, que tengo miedo. Oye, cucu, papá se fue, prende la luz, y apague el tiempo. Música Esta canción de amor, va para mi papá. Música Le dolió hasta el hueso, es por eso que no más. Música Lloraba en silencio, lloraba en las noches, y como aguantó por las mañanas. Música Oye, cucu, papá se fue, prende la luz, que tengo miedo. Música 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 Música